Soy Will, en este video les traigo una review de la película Batman vs Superman El origen de la justicia. Bueno, esta es una película muy esperada, fue muy esperada por todos los fanáticos de DC y se esperaba, en realidad que se esperaba una nueva película de DC Comics. Pero bueno, no fue lo que quizás todos esperamos. Tenía una buena base, buena idea, pudieran haber hecho algo muy bueno pero la cagaron. ¿En qué sentido? Cuando vos empezás una película en la que estás presentando un nuevo personaje, por ejemplo el de Batman, vos tenés el Superman que ya lo teníamos presentado en la película de Superman el hombre de acero. Pero el Batman era nuevo, es un Batman que no es el que pertenece a las películas de la trilogía El caballero de la noche. Es un nuevo Batman, el cual tendrán que haberlo presentado y encima hay un nuevo actor que tiene otra historia, aunque este Batman es más oscuro, sufrió la muerte del Guasón, que no te lo explican. Es más, hay una escena en la que se ve un traje que se vea el de Robin. Quiere decir que es la muerte de Robin, no de Guasón. Este es el traje de Robin en el que está todo así con un grafiti diciendo, antes a veces el tiro te salió por la culata, le dice. Y uno lo ve y dice, ¿qué es eso? En cambio los que son fans sí lo entienden, pero uno que capaz no lello los cómics y todo eso, cae en la película y no entiende qué es eso. Después Batman tiene como unas visiones del pasado, del futuro, y uno no entiende por qué tiene esas visiones, y no entiende qué son esas visiones y quiénes son los que están en las visiones. Hay un momento que cae unos escarabajos, está como en un desierto, aparece un chabón así diciendo, ah, creo que llegué tarde o temprano, no entiendo nada, viste, y desaparece. Vos te quedás como, ¿qué está pasando acá? Eso no te lo explican, eso tendría que haberse tomado tiempo de presentarte al Batman en la película detenidamente y que vos lo puedas entender y comprender por qué este Batman es más oscuro del Batman que ya conocíamos. Pues bueno, el personaje de Lex Luthor, la verdad que estuvo muy bien representado, compra, y va muy bien a mí, por lo que me envíe, pero no, Lex Luthor me encantó. Después, otra cosa. La película se llama Batman vs Superman. Lo que menos tenemos es Batman vs Superman. Tenemos, creo que 10 minutos de Batman vs Superman, lo que es la pelea de ellos, que encima el motivo por el cual pelean es una boludez. Vos te imaginás una idea que vos decís, oh, van a pelear por sus distintas ideologías de justicia, yo hago mi justicia de una manera o la otra, pum, y se envadan y se matan. No, Lex Luthor secuestra a la mamá de Superman, a la mamá, no, a la mamá de Superman. Por eso él la baile, si no peleaba con Batman, la mataba. Y era como, eso no es una pelea. Y va Superman y dice, no, pará Batman, ayudame, voy a ver, Batman le empieza a la cago y ahí pelean. Es como, ¿qué es esto? Después, esos dos segundos de la pelea, ya la cortan, porque sobrecargaron la película de personajes. No se tomaron el tiempo y dedicación de presentar cada personaje, darle quizás una película, o sea, quisieron hacer una base para lanzar la Liga de la Justicia, pero para hacer la Liga de la Justicia tenés que presentar a todos los personajes. Cyborg, Flash, la Mujer Maravilla, todos, todos, Green Lantern, todos. No los podés tirar así, o sea, ya metí a una Mujer Maravilla en la película. Aparece una mina, que esto que lo otro, después de la nada Batman encuentra que la Mujer Maravilla, que no es una mina normal, que no sé qué. Es la Mujer Maravilla. Listo, pum. Cae Leslie Luthor con todo lo de la nave de Sol, este, como uno llamaba de la película de Superman. Y ahora, Dunsday, aparece. No, eso guardátelo, no lo podés, tenés que haber hecho Batman vs Superman y que sea ellos dos. Y al final de la película no se me hace, se aprecian a la Mujer Maravilla, entonces ya como, uh, ¿qué pasa? Hay una escena en la que Batman encuentra una base de datos de... de personas, de personas superpoderosas, no sé qué, de Leslie Luthor, y ya te muestran a Cyborg, a Aquaman, a Flash. Vos decís, no, no, no me la quemés así. O sea, en vez de centrarse en lo que era Batman vs Superman, hacían una película y no sé, ponían Batman vs Superman, pelean, pum, 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 pum. Termina como termina, al final me presentás a la Mujer Maravilla y en la escena post crédito, esta escena en la que aparecen todos. Entonces vos decís, uh, loco, lo que se va a venir a la Liga de la Justicia. No, metieron todos juntos, así, tú, 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 ya en un momento la película se hizo densa, a tal punto de que vos ya decías, ¿cuándo termina esto? Yo ya estaba viendo y decía, uh, loco, esto no termina mal, no termina mal. Después, bueno, Batman, Superman, eh, Superman muere y hacen todo y demás, pero yo sé que eso no importa. Pero bueno, nada. Eh, fue una sobrecarga de personajes, eh, la batalla más épica es la de Batman, Superman y la Mujer Maravilla contra Duns Day, cuando en realidad la película se llama Batman vs Superman. O sea, vimos mínimamente Batman vs Superman, muchas escenas, eh, innecesarias, escenas, con esta Lois, la, la chica que está enamorada de Superman, a la que están juntos, eh, muchas escenas de ella, de la, de la, la prensa, ¿viste, no? Hay muchas escenas muy, que las, eh, que hicieron en que la película se expanda, se extienda, se extienda, se extienda, se haga densa, totalmente densa. Yo sé, una escena que rescato, es la, la escena en la que a Superman lo llaman a declarar, y... Lex Luthor pone la bomba y explota todo y él está parado así como mirando, eh, ante todas las llamas, ¿sabes? Esa no se la descarto, me encanta esa escena, muy buena gráficamente, todo. La pelea de Duns Day está buenísima, la pelea de Duns Day está buenísima, ya sea de la parte de Superman, ya sea de la parte de Batman, ya sea de la parte de los tres contra él, está buenísima, pero no era la película. Esa película, guardamela para, ese enemigo, guardamela para la próxima película. Haceme Wonder Woman, sacamela después de Batman vs. Superman. Y ya tenés, eh, vas a armar, no tenés, o sea, ponele, lo paso el amigo, decís, ah, ¿te gustan, ah? No, pero, Marvel, ¿qué hizo? Para llegar a los Vengadores, fue presentando cada película de los personajes, con sus personalidades, sus carácteres, sus enemigos, sus debilidades, cada personaje a fondo. Tenía más, Iron Man, pu, 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 todo el personaje que le pasó, cómo se inició, todo, tu, 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 a Iron Man 2, tu, 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 Capitán América, tu, 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 todo, pum, los Vengadores, y ahí te meten los Vengadores. Entonces vos ya los Vengadores, ya los conocés, ya tenés armado el equipo, ya vas a ir a hacer las escenas post crédito, la iniciativa de los Vengadores, ya, pu, listo. Y eso es como, presentás bien, y llegás a una buena, tenés una buena base, y llegás a la central, que era, obviamente, desde que empezaban las películas de Marvel, la central era Los Vengadores. Y así lo hicieron, lo hicieron, espectacular. Y acá, eh, quisieron hacer lo mismo, quisieron presentar La Liga de la Justicia en una sola película. Tiraron la base, está bien, pero, muy sobrecarga. La verdad que, bueno, era una película que se esperaba mucho, pero, bueno, dejó poco. Bueno, espero que el video les haya gustado, si les gustó, suscríbanse, denle manito arriba, y nada, nos vemos, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!